Cuando nací, yo no pude ver, la oscuridad me inundó A veces triste estoy, sintiéndome sola, porque esto me tocó a mí De pronto te sentí, en mi corazón, llenándome de paz y amor Confío en tu promesa, un día yo veré y será a ti Jesús Eres tan bello y glorioso, tan tierno y tan hermoso Mi Jesús, mi Jesús Gracias porque un día, mis ojos abrirán Yo solo quiero verte, mi Jesús Quiero abrazarte y besarte, contigo siempre estar Adorarte y contemplarte, mi Jesús Música Quiero abrazarte y besarte, contigo siempre estar Adorarte y contemplarte, mi Jesús Confío en la promesa, que un día te veré U, mi Jesús ベó el mío Gracias.